El mejor cine argentino está en Construir TV, en julio, Marilyn. ¿Quién te vio vestido así? No tenés vergüenza. No quiero verte nunca más así. A una legua. Nuestro mundo, Anu Guirmo. Cinco. Ahora me deben sacar otra mano. Escuela de sordos. Seis. Escuela, buenos días. Arreo. El mejor cine argentino está en Construir TV.